Y bueno amigos, Jocelyn y yo siempre estamos visitando los mejores lugares, bueno para que ustedes lo conozcan y usted el día de hoy nos consintieron padrísimo, ¿o no Jocelyn? La verdad es que me encanta, sí, muchísimas gracias a Lille, porque siempre nos tiene guapas y bueno, estamos en un lugar súper especial, gracias Lille por permitirnos estar en tu espacio Hombre, pues yo estoy súper feliz de que se hayan dado la oportunidad de poder acudir a nuestro espacio Este es un lugar diseñado de una manera, de tal manera que ustedes se sientan a gusto Llevamos el VIP porque a pesar de que es pequeño, pues bueno, es así como muy detallado en todos los aspectos En el caso, por ejemplo, y qué bueno que te diste la oportunidad de Jocelyn, de hacerte un spa y que te consintieran y te hicieran tu pedicure, no sé cómo sentirías tu masajito Hay una experiencia que la verdad me encantó y bueno, yo ya estaba súper relajada Es que es un ambiente que te inspira o que te sientes como entre amigas Bueno, yo me sentía así, yo estaba platicando y la verdad es que me sentí muy a gusto y bueno, el masaje y estoy encantada de cómo quedaron mis piecitos ¿Sí? Sí, a mi lado me encantó Qué padre Y pues bueno, ¿y tú? ¿Tu trabajo qué tal? ¿Te gustó? Me encantó porque la verdad es que ya ves como ya venía mi cabello horrible Pero bueno, pues aquí en tú, tus manos, la verdad es que la experiencia habla por sí sola Siempre es importante ir con gente capacitada, gente que te haga un buen trabajo y que tú salgas feliz y no salgas arrepentida Y eso es algo bien importante y yo te agradezco mucho porque aparte pues me quedó increíble mi nuevo look Bueno, que te gustó Aquí lo que es importante que recalcar es que cuidamos muchísimo tu cabello Que era lo que veníamos hablando en temas anteriores De que no, porque vas a decolorar, o sea, decoloras y ya, ¿no? O sea, incluso te hicieron un tratamiento anteriormente Y ahora eso nos ayuda a proteger el cabello Obviamente dentro de decolorante volvimos a proteger, ¿no? Para evitar que el cabello se trozara Y aunque fue un proceso un poco lento porque así nos llevamos un poquito de tiempo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Bueno, aquí están los resultados. Es algo que está de moda, el cabello está bien cuidado y respetando sobre todo que ella siempre ha estado pensando en dejarlo crecer, pero por procesos químicos que se hace, siempre acaba cortándolo, siempre acaba cortándolo y entonces ahorita lo cuidamos de una manera espectacular. Hay brillo, hay suavidad, hay tendencia, pues está en su... Ay, ya me chuleaste, ¿verdad? ¿Saben qué? Pístemelo, por favor. Ya, ya se libró, aproximadamente va a ser pelirroja aquí. Y aparte que no se pierdan la oportunidad de los otros servicios que habíamos estado obsequiando. Bueno, tú ya tuviste la oportunidad de poder vivir la experiencia del pedicure, del spa, del gel, ¿no? Y pues que la gente se anime a participar para lo que estamos regalando, ¿no? En esta ocasión me gustaría poder obsequiar una clase de... Bueno, no una clase, un curso de automaquillaje. Ustedes buscan otra vez la dinámica, ¿no? Pero nos vas a invitar a nosotros también. Ah, claro. Primero lo hacemos con ustedes y obviamente quien resulte ganadora, pues bueno, es la que tendría cuatro clases, ¿no? De automaquillaje. Maquillaje. Está increíble. Lo necesitamos. Ay, bravo, bravo, porque siempre nos consiente para mí. Y bueno, eso es lo importante, que la gente que nos está viendo en Casita, bueno, pues pruebe todas estas cosas que ustedes tienen aquí y que es un lugar súper exclusivo, padrísimo, el ambiente está muy padre. Y sobre todo la experiencia, yo lo repito, ¿no? Que es algo bien importante, ¿no? Claro, la atención, porque la verdad es que siempre nos consienten, siempre están como que al frente, ¿qué necesitamos? Incluso le decían, tú dime cómo me pongo. No, 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 como tú te sientas cómoda. Es esa sensación de que te están consintiendo de verdad. Te sientes así como famosas, ¿no? Que te atienden aquí así súper padrísimo y eso es lo importante. Esa es la idea, que ustedes se sientan espectaculares, ¿no? Como estrellas. Ay, pero la verdad es que yo ya no siento que camino, siempre camino y tengo eso, porque quedaron súper suavecitos. Y te relaja, ¿no? Sí, no, la verdad es que me encantó. Incluso perdí como que la noción de tiempo y yo quería que siguiera, por favor, haciéndole. Lo hubieras pedido. Sí, sí, sí. A mí me encantó. Y bueno, el servicio de atención, la verdad es que es un diversario. Gracias. Y bueno, el servicio de atención, la verdad es que sí, 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 sí. Y bueno, el servicio de atención, la verdad es que sí, 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 sí Y bueno, pues recuerdan a la gente Donde te pueden encontrar Bueno, este es en San Felipe del Agua Es Calzada San Felipe del Agua 103 Es local 2 Obviamente primero los reciben en la barbería Porque este es un espacio que está adentro Es un interior Todos nuestros servicios son por cita El teléfono es 520-1791 Donde pueden hacer la reservación para los servicios Los días de atención, ¿cuáles son? Trabajamos de lunes a sábado De las 9 de la mañana a las 8 de la noche Nuestra última cita es a las 7 de la noche Si queremos hacer un cambio como este Si la verdad necesitamos como varias horitas Nos preferimos hacerlo a las... La última cita para un cambio de look Es como tipo 4 de la tarde Para que lleguen lo que platicamos Que es lo que te sugerimos Y lo que hacemos las cosas, ¿no? Claro Bueno, pues ahí lo tienen Es importante que, bueno, pues hagan una previa cita Y también, pues les des alguna valoración también en su cabello Sí, claro, pueden venir Y no tienen ningún costo la asesoría Hay procesos que llevan un tiempo Y no que en ese momento se hacen Sino, primero hay una decoloración Se uniforma el color Y luego a lo mejor entre un mes de tratamientos En la siguiente, pues ya hacemos iluminaciones Ya hacemos efectos de moda O sea, de que se puedan hacer muchas cosas Pueden hacer muchas cosas Pero siempre, pues ahora sí que apartando el tiempo Porque sí necesitamos tiempo No es algo de la ponemos ahí 3 horas Y después regresamos a ver qué hacemos, ¿no? Ya cuando vemos el cabello ya no existe Es con mucho cuidado, ¿no? Bueno, tuviste el cuidado que tuvimos, ¿no? Sí, sí, eso es lo importante Y bueno, pues, Jocelyn, que nos sigan en nuestras páginas Recuerda a la gente para que ahí estén pendientes Bueno, de las promociones Y de este regalo que vamos a lanzar próximamente En la página de Zona Bunker, ¿no? Así es Pues sigan a la página de Zona Bunker También nuestro Facebook Jocelyn Villarreal Fitness La página, ¿cuál es, Dani? En nosotros es Making Off Making Off Y Denise Villarreal Fitness Ahí vamos a estar subiendo toda la información Y las promociones que vamos a tener Y bueno, pues este obsequio para que sigan la dinámica Y ustedes puedan ser acreedores, bueno, pues de este regalo Así es, hay que ponerse en manos de un experto Para no dañar y para no salir como que arrepentidos De algún cambio que queramos hacer Muchísimas gracias, Karina A ustedes Muchas, muchas gracias Gracias por tenerlos Nosotros seguimos muchísimo más aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video